Vamos a darle la cordial bienvenida a Nayib Barrio Nuevo, quien es editor y miembro del jurado. Se va a hacer una importante actividad. A ver, así que nos va a estar detallando seguramente ya con mayor amplitud. Sí, se trata del quinto concurso nacional de cuentos Ocitrán, contigo por las rutas del Perú. Esto se ha institucionalizado el año pasado y tiene como finalidad dar a conocer a la comunidad escolar la importancia de la infraestructura de transporte de uso público en el desarrollo social y económico de las poblaciones del país. Al respecto, pues, estamos efectivamente con Anaí Barrio Nuevo para que como integrante del jurado calificador del concurso nos dé a conocer algunos detalles del mismo. ¿Qué tal, Anaí? Gusto de escucharte y tener acá tu participación en la decana Radio Juliaca. Hola, Fernando, hola Reinaldo, muchas gracias por esta conversación y un saludo para todo Juliaca y para uno en particular. Bueno, sí, este concurso está dirigido a escolares este año de primero y segundo de secundaria y también para profesores de colegios de todo el país, tanto privados como públicos. Y como comentaste, tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la infraestructura de transporte de uso público, ¿no? Y al mismo tiempo estimular la creatividad literaria de de los escolares de estos años. Claro, la cercanía del evento, porque la recepción y entrega es a partir del 5 de septiembre, ¿verdad? Correcto, hasta el día 18. Esta, claro, esta participación está, digamos, separada en categorías o es una sola categoría en la que pueden participar todos los estudiantes y en todo caso, si hay algún requisito de repente mínimo, si tiene que ser estudiante primaria o puede ser de primaria y secundaria, ¿cuáles son las estrategias, Anaí? Bueno, como dije, en realidad es para escolares este año de primero y segundo de secundaria de los colegios de todo el país, tanto privados como públicos, ¿sí? Y entonces, bueno, pueden ingresar los escolares interesados y los profesores también a la página web de la institución que es bbb.ocitran.gob.p y encontrar las bases del concurso donde se indica la extensión. Por ejemplo, los escolares de primero y segundo de secundaria, repito, que conforman una sola categoría, tienen que escribir un cuento original, inédito, de dos páginas como máximo. Y para los profesores se requiere igualmente la originalidad y el hecho de ser inédito, pero con una extensión máxima de cuatro páginas. Y luego, una vez que tienen su cuento escrito, ellos personalmente, cada uno, puede enviarlo al siguiente correo, concurso-cuentos-ocitran.gob.pe, ¿sí? Y con eso se considera su participación. Claro. Bueno, una de las de los atractivos que veo aquí, Anaí, es de que los cuentos tienen que no necesariamente ser en español, también son en quecho, en aymara, en algunas lenguas originarias, porque la traducción será general, ¿verdad? En español y en todas estas lenguas. En realidad, el concurso, el concurso por el momento, el hecho de que se pueda recibir cuentos en otros idiomas, se va a implementar tal vez en ediciones futuras, pero en realidad la participación sí es en español por ahora, y más bien el premio es la publicación de los cuentos ganadores y las menciones honrosas en varias lenguas. O sea, van a ser traducidos a varias lenguas del Perú, a seis de ellas en concreto, que son quechua, aymara, a yáninka, a guajún, shipibo, conibo y kukama, kukamidia, en, pero para, como publicación, en publicación como libro, en formato libro. Ah, ya, perfecto, ahora sí, lo estamos entendiendo mejor, este, Anaí. Sí. La posibilidad, pues, de mostrar sus atributos en la literatura son importantes y esto se va a hacer efectivo gracias a Oziptran. Hablemos de calendarios, de fechas. Bueno, mira, la entrega de los cuentos, de manera que hay unos, cuentan con unos días, imaginar la historia o la anécdota que quieren contar con formato de cuento, y pueden enviarlo una vez que lo tengan vistos al correo que ya indiqué y que voy a repetir, que es concurso-cuentos arroba ocitran.gov.pe, entre los días cinco y dieciocho de septiembre. El fallo del jurado, conformamos, junto conmigo, Ricardo González Vigil, que es un crítico literario, el crítico literario más importante del Perú, y un representante del Ministerio de Cultura, que es Leonardo Dolores. Entonces, daremos el fallo el día 14 de octubre. Ya, el 14 de octubre, en todo caso, vamos a conocer el resultado de este singular concurso. ¿Cuál es el atractivo en cuanto a los premios? ¿Se pueden dar a conocer? ¿Cuáles serán los premios que van a recibir los ganadores? Sí, el premio es justamente la publicación de los cuentos, ¿no? En un formato de libro y la traducción de esto. Creo que es un estímulo acá, Fernando, es, digamos, el hacer el ejercicio de la reflexión y el conocimiento sobre la infraestructura de transporte, que, como bien se sabe, es uno de los factores más determinantes en el desarrollo de los países. Y, bueno, básicamente es ese ejercicio, ¿no? Muy bien, este, en verdad, estamos muy reconocidos por esta posibilidad de informar a nuestros oyentes, a nuestra comunidad acerca de este concurso. Ya saben, los jovencitos de primer y segundo de secundaria, a prepararse. Tienen el tiempo necesario como para poder presentar sus trabajos. No hay ningún límite, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de participantes. No, sí, no, a la cantidad de participantes no, pero sí en la cantidad de la extensión del texto, que debe ser de un máximo de dos páginas. Claro, claro, en eso sí, ni hablar, solo dos páginas, pero pueden presentarse todos los muchachos, todos los jóvenes, tanto de los colegios privados, particulares y públicos, para que puedan participar de este evento. Anaí, te agradecemos, en verdad, de parte de la decana y de parte de los estudiantes de nuestra ciudad, que con toda seguridad se van a mostrar muy, muy interesados en participar de este concurso. Muchísimas gracias, Fernando, y saludos nuevamente para todo Puno. Muy bien, así que, ya saben, hay que ir alistando, alistando lápiz y papel para poder llevar adelante, pues, este singular concurso que nos ofrece Ocitrán, para los estudiantes de primero y segundo de secundaria, ¿no? Primero y segundo de secundaria, con la finalidad, pues, de hablar, de comentar, de contar, de ensayar todo lo que corresponda, pues, a la temática del transporte, de uso público, en el desarrollo social y económico de las poblaciones del país. Ocitrán, contigo en tu ruta.